a 4 y 7 minutos ahora para la próxima vez que tú vuelvas a invitar y que un cerdo lo voy a llevar yo porque no voy a dejar que quede mal un cerdo oye lo que Fafa prometió un cerdo relleno de moro cuando yo voy un morito allí regado así como lo de él como el que daba la mamá de Miguel Cepede que los granitos se caían tres mocas rondando así que parecían tres avioncitos arriba y dos pedacitos de poeco, un pedazo de oreja y un jociquito de un lado ¿Quién se comió el cerdo? y ese es el cerdo relleno de moro no, que hubo un inconveniente, una visita que vino adelante no, no, tú te equivocaste, yo ando con mi esposa con un traje nuevo a las 4 y 8 minutos don Fafa Taveras este programa es una muestra de con qué ánimo y espíritu recibimos el año nuevo me ha gustado mucho pero el ambiente general sin apartarse del análisis objetivo de las cosas porque la referencia que se ha hecho aquí a las actividades tendentes a producir una indagatoria una investigación, un examen de la infraestructura que soportará el proceso electoral es una muestra de las terribles inquietudes y preocupaciones que existen aquí y yo quiero agregar a esas dos intervenciones de Leila y de Andrés el problema de la situación económica miren en un programa especial invitando a economistas muy reconocidos que fue para pasar balance al último año y estaban presentes Miguel Seara Ernesto Selman y el ex ministro de economía Isidoro Santana un programa dirigido por Juan Bolívar Díaz y por Adalberto Grullón para hablar de la situación económica del país y entre los temas tratados hubo un balance coincidente todos ellos en la debilidad institucional de todo el país es decir en partir del hecho que la institucionalidad en general no puede ignorarse lo que tiene que ver con la desgraciada situación de la economía y en ese orden de la institucionalidad en bancarrota se ahondaron hasta niveles peligrosos durante el 2019 esa debilidad y la ausencia de transparencia en el uso de los fondos públicos es inocultable y cada vez peor y en sus reportes estadísticos se pretende por ejemplo no ver el verdadero déficit fiscal para el año concluido que anda por los alrededores de 160 mil millones de pesos y que sin embargo el gobierno lo estimó y sus voceros lo hicieron en 75 mil es decir un déficit el doble de lo que aparece cargado a cuenta de la aprobación del presupuesto de hoy y entonces votar anualmente una ley de presupuesto general del estado así como aprobarlo rechazarlo es función del congreso frente al poder ejecutivo sin embargo el congreso pasó esas cosas sin cuestionarlas y con el descaro porque no tienen vergüenza como colectivo encubriendo la mitad del déficit que aprobaron encubriéndolo entonces estamos hablando de una situación donde los compañeros que me presidieron en el análisis han presentado la debilidad y la precariedad de la organizadora de los jueces de los árbitros del proceso electoral que va a venir con argumentos de peso y usted se encuentra entonces de que los dominicanos tienen que pagar en enero del año pasado fueron 13.804.58 los servicios del primer quintil del primer quintil para el costo de la vida y en noviembre en noviembre eso que comenzó en 13.804 subió a 14.465.40 un alza de 600 pesos con 88 un 4.7% más de lo que representó el mayor incremento porcentual de todos los otros quintiles es decir los de abajo fue lo que pagaron de la peor manera ese incremento de los precios y esa debilidad de la institucionalidad dominicana los de abajo y una muestra de que los de abajo son las víctimas más pesadas es que los salarios mínimos según tamaño de empresa que perciben los hogares solo pueden comprar el 78% el 54% y el 48% de la canasta básica ustedes no pueden ignorar entonces que un país que tiene una conducta con esa característica dual de que el gobierno para justificar su permanencia es capaz de propiciar hasta el encubrimiento de los reclamos de legalización de sus préstamos y solo presentando la mitad de lo que realmente se aprobó y estamos hablando de un déficit irrepetable de 75 mil millones que se decía y se publicó que era el déficit a 160 mil como dicen los economistas a lo que yo me he referido con detalles materiales concretos y ese hecho que entonces ha subido a un nivel extraordinario el costo de la vida de los sectores menos favorecidos le hemos puesto entonces la proporción 78.8 equivalente a 4.2 y el 45% al sector más débil que quiere decir que le están pidiendo a la clase trabajadora que la mitad de los ingresos que ellos necesitan para vivir están evaporados y que ellos son los más sancionados los más castigados porque en el ordenamiento de la realidad económica a lo que le va a salir más pesado el ambiente podrán comprar cada vez menos con lo que reciben que es a los trabajadores reúdan esas dos cosas la incertidumbre en el árbitro que va a ejercer la autoridad de conducir el proceso electoral aquí expresada con evidencia que hay demasiadas bases para usted creerlo hago este comentario porque en estos días uno se encuentra con mucha gente y tres personas me dijeron te oímos en el análisis que tú estás haciendo de que en este país estamos abocados a cambio o a explosión y yo no tengo ninguna duda y lo reitero ahora yo no deseo la explosión yo quisiera el cambio pero el cambio es un entendimiento para que a la abrumadora mayoría nos ayude a ver la vida con menos angustia que la que representa este análisis concreto cada vez más déficit y cada vez peor las condiciones de vida para los que trabajan que son las fuerzas de la sociedad en un cuadro de esa naturaleza no hay duda cambio o explosión donde surge la noticia donde hay más variedad de la propuesta de las tardes que a ti te formará desde el truco